Música Cuando revescan el corazón Y escuchan la voz de Dios Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios Dejan alegras, aclamemos al Señor Alabemos a la roca que nos salva Entreguemos a su presencia dando gracias Domeando yo con los instrumentos Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios Cuando revescan el corazón Cuando revescan el corazón Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios Cuando revescan el corazón Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios Cuando revescan el corazón Y escuchen la voz de Dios